¿Qué es la cuidadora de un enfermo? Muy especial, que es la enfermedad de Alzheimer. Como veréis, por lo que ha explicado Sol, los pacientes están aprendiendo a implicarse en su enfermedad, a llevarla, pero estos no, estos no pueden llevar su enfermedad. Ellos no saben, pero desde el primer momento no saben, aunque todavía estén medianamente lúcidos. Entonces, es la persona más cercana a la familia, en mi caso la esposa, la que tiene que estar ahí. Y hacerlas, a veces, de cuidadora o de vivencias del enfermo. En este caso, la familia somos los primeros que nos damos cuenta. Ellos no. Ellos empiezan que se les olvida cosas, pero lo encuentran como despistes normales del día a día. Entonces, somos nosotros los que decimos, algo no está bien, porque les conocemos y sabemos su trayectoria. Empezamos a observar, a ver qué es lo que está pasando. Yo, en mi caso, tenía antecedentes familiares por parte de mi marido. Parece ser, pues no sé si puede ser una cosa genética, pero su padre ya tuvo problemas de demencia senil. Ya los tíos, por parte del padre, pues también ya se les llegó a diagnosticar Alzheimer. Una hermana de mi marido murió hace tres meses con un Alzheimer, primos hermanos, en fin. Es algo que ya te va encendiendo luces y dices algo, algo pasa. Entonces, ahí empieza nuestra labor como cuidador, como decir, tenemos que actuar, porque él todavía no sabe que hay que actuar. Entonces, empieza la complicidad con el médico de familia. Vas a él, le comentas, le dices, algo no va bien. Y entonces, un poco engañado le llevas a la consulta, ¿no? Y el médico de familia que ya se ha hablado con él, pues te dice, vamos a hacerle unas pruebas. Pero sin que a él se le diga, te vamos a hacer estas pruebas. Porque él todavía es consciente de muchas cosas. Entonces, empezamos ahí el peregrinar de pruebas médicas hasta que te llega el diagnóstico. Y el diagnóstico es la terrible noticia. La que tú estabas más o menos sospechando, pero te dicen, tiene Alzheimer. A partir de ahí, pues tu vida cambia. Tu vida cambia. Entonces, te tienes que hacer cómplice con ese médico de familia. Porque a los especialistas vas un poco marcando unas pautas de tiempo. Pero es el médico de familia el que está ahí, el que te ayuda a decisiones, a mirar esto, a mirar lo otro, porque te sientes incapaz. Y si quieres hacerlo lo mejor posible, quieres que él no sufra, porque él todavía es consciente de muchas cosas, y tienes que asumir la enfermedad en definitiva. Es durísimo asumirla, es durísimo. Yo creo que todas las enfermedades, cuando son crónicas, son muy duras, pero esta es que le pierdes a él. Pierdes a esa persona. Le vas perdiendo día a día. Y empiezas a tratarle a ser, pues como él decía al principio, con sentido del humor, a ser su agenda. Porque intentas, porque intentas que él siga su vida diaria. Intentas que no pierda su ritmo, sus aficiones, su día a día, sus vivencias. Y intentas que siga, que tenga en él el menor impacto que pueda hacerle daño, ¿no? Y entonces empiezas a ser, pues su compañera, su madre, su amiga, su enfermera. Y quieres que la experiencia vivida con él, que no cambie. Quieres seguir la práctica de sus aficiones, de sus cosas. Yo os diría que para todo esto, el motor que mueve todo es el amor. Que es que aumenta. No penséis que por la enfermedad disminuye, no. La enfermedad te hace que se agudice y que quieras ser, pues su memoria, sus pies, sus pasos. Cuidar que él no pierda su vida diaria mientras pueda. Ellos son conscientes de su deterioro. Y entonces, a medida que avanza la enfermedad y que tú estás a ir con él, empiezas a sentirte impotente porque te faltan las fuerzas. Necesitas ayuda y vuelves a ir al médico de familia y le dices, mira, estoy haciendo esto, pero es que no sé seguir. Él, su deterioro avanza. No sé seguir. Y tienes que ir cambiando tu vida para vivirla en función de sus necesidades que van creándose. Yo, por ejemplo, pues tomé la decisión de prejubilarme porque quería vivir con él, disfrutar todavía lo que él podía aportarme. Me costaba mucho renunciar a él. Y entonces dije, quiero estar con él, pero ya no solo por cuidarle, sino por disfrutar de él, disfrutar todavía de esos momentos y a la vez ver que se apoyara en mí. Quería que él siguiera siendo el mismo y también poder irme adaptando yo también a las nuevas necesidades. Entonces, estás pendiente de los cambios que se han producido para luego decírselo a los médicos. Yo, en mi caso, buscaba recursos cuando iba porque mi marido ha sido una persona muy preparada, muy culta, muy inteligente. Y entonces, pues cuando llegaba a los médicos, yo anteriormente pasaba notas escritas para que él los leyera y que a la hora de pasar él tuviera conocimiento de ellos, el médico de familia, y que no hablara delante de él cosas que él le hacían sufrir. Entonces, buscaba recursos y con él, pues hacía que, bueno, pues mira, vamos a buscar talleres. Su deterioro cognitivo estaba ahí, también su deterioro en los movimientos. Y, pues vamos a buscar recursos. Bueno, pues, ¿qué tal si vamos a taller de gimnasia o a taller de yoga? Él cantaba. Bueno, pues yo le llevaba al coro y le recogía. Quería seguir que esto se ralentizara, no que se parara, sabemos que no se puede parar, pero bueno, pues que se fuera ralentizando. Yo me encargaba de administrarle la medicación. Había veces que él, de alguna forma, me hacía ver que algo le sentaba mal. Él no sabía explicármelo ya. Y entonces tenía que tomar la decisión de momento de decir, esto, él lo necesita, pero voy a írselo poco a poco. Y de momento darle la mitad. Cuando veía que él experimentaba cambios que no eran buenos, pensaba yo, pero inmediatamente pedía cita con los médicos, ¿no? Y decía, mira, he hecho esto, le he ido reduciendo y luego le he ido aumentando para que se adapte su organismo a esta medicación. Es que tenemos que actuar por ser intuitivos. No sé cómo deciros. Estar pendiente de los cambios que se van produciendo. Buscar recursos para ralentizar los síntomas. Estar con él constantemente para que no se sienta desorientado. Dejarte aconsejar por el médico de familia. Él tiene más experiencia. Tú quieres ayudar, pero tus conocimientos simplemente son conocimientos hacia su persona. Los que has tenido, que ya no es él. Pero lo que sí es verdad es que aumenta una gran carga de cariño hacia él. Y necesitas ayuda. Necesitas tomar decisiones. Y que el médico de familia, porque es el primero con el que tú te has desahogado, te va diciendo, mira, yo creo que debes de hacer esto. Para que no sufra, debes de hacer esto otro. Yo, a mi marido, se me ha caído muchísimo porque él tiene una demencia con cuerpos de leo y le paraliza mucho. Entonces, se me ha caído. Se me ha perdido. Ha estado 48 horas perdido. Vosotros no sabéis lo que significa eso. Hacer carteles y ponerlos por todo Madrid. Ir a los centros, a los hospitales, a las comisarías y notar que no está él. Y yo, fijaros lo que os voy a decir. Yo pedía, porque él come muy bien, que robara comida. Que robara comida para que le detuvieran porque su apariencia, su apariencia física, era estupenda. O sea, solo cuando hablabas con él te dabas cuenta que algo fallaba. Pues no robó. Estuvo 48 horas perdido andando. Cuando apareció, aparecía con los pies así, hinchadísimos. Estuvo andando todo el tiempo. Y apareció a kilómetros de donde se perdió. A kilómetros. Y lo detectó porque una persona le vio pasear varias veces por una calle pequeña y con buena apariencia decía, a este señor le pasa algo. Y llamó a la policía. Y la policía llamó al Samur. Gracias a él llevaba una pulserita que le detectaba y nos pudieron localizar. Estuvo 24 horas ingresado porque estaba deshidratado. Estaba, no había comido en 24 horas. Y, bueno, pues son experiencias... Él se equivocaba. Como os he dicho antes, él decía siempre, aquí mi agenda, cuando hablaba con los amigos. Siguió hasta el final. Pero fue tan valiente. Él era presidente de un coro en el que cantaba. Y reunió. Preparó una asamblea. Y reunió una asamblea extraordinaria. Y dijo, mira, quiero deciros que yo tengo Alzheimer. No puedo seguir presidiendo esto. Entonces vamos a cambiar. Voy a seguir colaborando en la medida que pueda. Y siguió hasta el final. Hasta que ya ingresó en una residencia. No podía tener firma. No podía contactar con ayuntamientos. Con asociaciones. Pero siguió. Todo esto es posible. A la ayuda del enfermo. Y no quiero extenderme más. Pero sí que quiero deciros una conclusión. Llega el momento duro de tomar la decisión de que va a una residencia. Eso es horrible. Yo no quería mirarle a la cara. No quería mirarle a los ojos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tienes que tomar complejidad con esa residencia. Agradecerles eternamente. Hay cosas que no se paga con dinero. Pero el que cuiden a unos enfermos así. A cualquier enfermo no se paga con dinero. Y mi conclusión es que tenemos que prepararnos a lo largo de la vida. A que surge la enfermedad de la persona a la que quieres. Con la que compartes. O te surge a ti. Y lo tienen que hacer ellos. Pero que la enfermedad no es el fin. Todo es el amor que no se acaba cuando te dicen la enfermedad. El amor cambia. Pero aumenta y sigue. Y lo necesitan. Cualquier enfermo necesita ese amor incondicional. De los que le estamos cuidando. Aplausos. 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 Aplausos.